Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre lo que sigue siendo la guerra sucia en el estado de Guerrero y de dos dirigentes emblemáticos trágicamente asesinados en ese estado, Rocío Mecino y Ranferi Hernández. Y para conversar sobre esta situación y sobre estos personajes están con nosotros hoy en el estudio la hermana de Rocío, Norma, dirigente campesino también, representante de la Organización Campesino de la Sierra Sur y Abel López, que es historiador, es asesor de la Organización Indígena y Campesina Vicente Guerrero y yerno de Ranferi Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros para presentarnos un trozo de nuestra historia que desafortunadamente no se conoce tanto como se debiera. Norma, tu hermana Rocío fue asesinada hace cinco años. ¿En qué circunstancias fue muerta? ¿Sabemos qué fue lo que sucedió? ¿Quiénes son los asesinos? ¿Se les ha castigado? No. Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por este espacio en Rompeviento y efectivamente el caso de activistas en nuestro estado de Guerrero, en el caso de Rocío, quien fue asesinada el 19 de octubre del 2013, pues se suma a muchos agravios a defensoras y defensores de derechos humanos en nuestro estado de Guerrero. Rocío Mecino fue una mujer que defendió el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Rocío Mecino fue una mujer que se enfrentó desde sus 18 años, después de la masacre de Aguas Blancas, cuando ella solo tenía 18 años, y había una persecución en contra de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de la masacre de Aguas Blancas, que en vez de castigar al exgobernador y a los responsables de esa masacre, se vino en contra del movimiento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Rocío fue una mujer que fue criminalizada por el Estado, por el gobierno, por la Fiscalía, por las policías ministeriales. Rocío siempre estuvo al frente, a pesar de ser una mujer, ella estuvo en los momentos más difíciles en contra de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, cuando Rubén Figueroa Alcocer mostró toda su furia en contra de la Organización, después de la masacre de Aguas Blancas. El 19 de octubre, Rocío se encontraba en el puente de Mezcaltepe, después del huracán Ingris y Manuel, que dejó devastado nuestro Estado, dejó incomunicados nuestros pueblos. Rocío, de manera solidaria, como ella era parte de Protección Civil, buscó el apoyo de varios compañeros de la parte que estaban del otro lado y de los que estaban de este lado. Estaba construyendo un puente provisional para que se pudieran pasar víveres y también se pudieran pasar médicos y pudieran bajar la gente que estaba del otro lado. El día 19, eso ocurrió el día 15, el día 19, Rocío fue destinada a plena luz del día, a las 12 del día, por dos sicarios que venían en una moto y que se acercaron a ella para hacerle preguntas y decirle que si podían pasar del otro lado. Ella atentamente les ofreció que dejaran sus motos ahí y que podían pasar. De una manera cobarde y una distancia muy corta, por la espalda le dispararon dos balazos y posteriormente cuando ella cae, el hombre se regresa y le dispara tres balazos cuando ella estaba en el suelo. Este crimen se dio a casi 15 minutos del cuartel de donde está el Instituto de la Entrada de Atoyapías de la Cuesta. No hubo ninguna reacción por parte de la Policía Municipal. Al contrario, la Policía Municipal cubrió a los asesinos materiales y todo lo que la Policía encontró no lo resguardó, al contrario, lo entregó y borró evidencia. Claramente se ve ahí la participación de la Policía y de otros grupos, pero realmente este crimen fue un crimen que se dio directamente del gobierno. Rocio Mecino murió la mujer, pero el motivo sigue vivo. No nos rendimos, la lucha la seguimos. Y aquí seguimos buscando justicia para los campesinos. Rocio Mecino murió la mujer, pero el motivo sigue vivo. No nos rendimos, la lucha la seguimos. Y aquí seguimos buscando justicia para los campesinos. Ella vivió en carne propia la pobreza y marginación. Valiente luchadora en la comunidad del escorpión. En la organización campesina de la Sierra del Sur su lucha comenzó. Después de la masacre de Aguas Blancas, a buscar justicia su vida dedicó. En marzo 2015 es detenida y encarcelada por un delincuente que de cómplice la acusaba. Solo eran falsedades que el gobierno le inventaba. Un crimen de Estado. Así es. Abel, hace ya casi un año, este 14 de octubre se cumplirá, fue asesinado Ranferi Hernández. No solo él, también su esposa, su suegra, un compañero suyo que iba manejando el automóvil. ¿Cómo fue su crimen? ¿Por qué fue asesinado? Bueno, gracias Luis por la invitación también a este programa. El compañero Ranferi Hernández Acevedo. Él es un dirigente campesino del municipio de Aguacotzingo. El cual se encuentra en la región de la Montaña Baja del Estado de Guerrero. Un municipio donde la mayoría de sus poblaciones están catalogadas dentro de los censos del gobierno como de alta y muy alta marginación. Él fue un líder campesino que empezó a participar en el movimiento a raíz del movimiento cardenista de 1987. Y que durante 30 años tuvo una trayectoria de lucha, de defensa de las comunidades, de los pueblos indígenas y campesinos del Estado de Guerrero. En la cual, al igual que la compañera Rocío y los compañeros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, sufrió la persecución, represión del Estado, varios intentos de asesinato. Que lo cual lo llevó al exilio durante cuatro años en Francia, en el año de 1997. Él en Francia no se acostumbró a la vida europea y a la llegada de Vicente Fox. De inmediato vio la oportunidad para regresar y en el 2001 regresó a México y a Guerrero. Donde retomó la lucha con las comunidades con las que venía trabajando. Y en este proceso participó con muchos líderes campesinos, como Rocío Mesino, Arturo Hernández Cardona, Raimundo Velázquez, Bertoldo Martínez, Benigno Guzmán, cientos de compañeros y compañeras. Y bueno, el compañero fue asesinado el próximo 14 de octubre, se cumple un año. Él venía de su pueblo natal, Huacotzingo, donde había ido a ver su cosecha. Él, a pesar del activismo político, nunca dejó la vida campesina. Él siempre se reivindicó así. Y había ido a ver su cosecha, había tenido una buena cosecha de maíz, frijol, calabaza. Y venía rumbo a su domicilio de Chilapa de Álvarez, donde era originaria su esposa, Doña Luce. Y en el trayecto, un kilómetro antes de llegar a Chilapa, fue interceptado por gente armada, quienes los retienen. Se los llevan, por la situación de los cuerpos sabemos que fueron amarrados, fueron torturados y después ejecutados. La camioneta la abandonaron a la medianoche. Cerca, igual que el caso de Rocío, es un caso que indigna, porque cerca del lugar donde fue abandonada la camioneta, a menos de un kilómetro hay un retén del ejército, el cual también la población de Chilapa nunca ha entendido su razón de ser, porque no ayudan, no protegen, no hacen nada por cuidar, garantizar la seguridad de la gente. Y los compañeros no solo fueron torturados y asesinados, sino además que fueron incinerados sus cuerpos, lo cual muestra que hay una intención de dejarlo impune, porque el fuego, con los peritos que hemos hablado, borra muchas huellas. Entonces, es un hecho atroz, brutal, cobarde, en el cual fueron asesinados los compañeros, pero esto no borra su trayectoria de lucha, su ejemplo, su compromiso. Y es por eso que estamos, los diferentes compañeros de las organizaciones que hemos sufrido estos casos, pues coordinándonos, porque la lucha continúa. Si luchan por la injusticia, van a una muerte insegura. Eso es lo que está pasando hoy con todos los que luchan. Ya mataron a Ramperi, yo sé que nada debían. Norma, poco antes de que Rocío fuera asesinada, ella había anunciado que se crearía una policía comunitaria en la región de ustedes, ahí en la Sierra de Atoyac. Sí. Estaban acosados por los malosos. Efectivamente, Luis, había un intento de coordinación de la Costa Grande, desde Coyuca, Tecpan, San Jerónimo y Atoyac, para conformar una policía comunitaria, pero bajo los lineamientos de la CRAC-PC, no una policía comunitaria que tuviera otros intereses, más que proteger a la ciudadanía. Era una iniciativa, no solamente Rocío, era una iniciativa de varias organizaciones. Tal vez eso haya sido también una amenaza del Estado, porque inmediatamente cuando se anuncia esa creación de la policía, Rocío es detenida el 13 de octubre. Rocío fue detenida de manera arbitraria también. Ella la detiene porque Rocío había tenido ya muchos expedientes donde la criminalizaban de varios secuestros, secuestros que había a Rocío la responsabilizaban. Entonces, ella fue detenida y la cuestión es de que uno de los que acusaban a Rocío era uno de los asesinos intelectuales, materiales, perdón, del asesinato de mi hermano Miguel Ángel Mecino, porque Miguel Ángel Mecino también fue miembro activo de la organización, preso y asesinado por paramilitares, que hicieron llamar de la tendencia democrática revolucionaria a través de la Patrias Primero, que hoy la mayoría de ellos está dentro del crimen organizado, o sea, todos sus militantes activos están hoy en el crimen organizado. Y bueno, Rocío, mi papá metió una demanda en contra de un sujeto, de que Eribán, una persona que tenía Ricardo Jiménez Zapata, que tenía un pseudónimo, y que en verdad su verdadero nombre era otro, no era su verdadero nombre Eribán Ortiz, y que esta persona acusaba a Rocío de ser su jefa, y de que Rocío operó un secuestro. Pero Rocío sale en libertad el 19 de marzo, precisamente porque no se pudo comprobar que Rocío, esta persona teniendo una averiguación previa, carecía, un preso carece de una palabra, de una valoración hacia una denuncia, porque está preso. Aparte también esta persona estaba en un expediente judicial que estaba demandado por mi papá, Hilario Mecino Acosta. A la vez también esta persona tenía una doble identidad. Entonces todo eso ayudó para que este caso, Rocío quedara suelta de ese delito. Y Rocío sale en libertad el 19 de octubre. Precisamente ella anuncia y denuncia quienes estuvieron detrás de su detención, y ella hace responsable directamente a la policía ministerial y a la fiscalía del Estado. Rocío fue una mujer que, como ya lo dijo Abel, fue una mujer que siempre luchó junto con el compañero Rafael Hernández Acevedo. Rocío fueron parte de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur. Coordinaron trabajos mucho, mucho tiempo. Fuimos compañeros, hermanos de lucha, de muchas luchas y de mucho tiempo. Y que ellos estuvieron al frente después de la masacre de Aguas Blanca y fueron quienes sufrieron una represión feroz y constante. Sin embargo, a hoy, que ellos no están. Ellos nos dejan ese legado a nosotros, nos dejan ese compromiso, nos dejan esa lucha. Abel, ¿hay idea de por qué asesinaron a Ranferi? Bueno, en el caso del dirigente de nuestra organización, como los diferentes casos, el caso de Rocío Messino, los demás compañeros que han sido asesinados, nosotros creemos que la razón está en su participación política y social. son compañeros que entregaron su vida a las causas más justas, que su participación estuvo plagada de enfrentamientos ante autoridades de diferentes niveles, gobiernos estatales, federales, municipios, la policía ministerial, ante los abusos que se han cometido y se siguen cometiendo hacia los campesinos. Entonces, no hay otra razón que pudiéramos decir que hay para que los hayan asesinado, porque ellos su vida la entregaron a esa causa y por tanto es donde debe seguirse la investigación. Norma, durante la década que va de 1967 a 1977, en Guerrero se vivió una guerra sucia salvaje. Asesinados, desaparecidos, pueblos quemados, ¿no? Y hay quien dice que eso ya quedó atrás. Estas muertes, como la de Rafael y como la de tu hermana, ¿tienen que ver con esa guerra sucia? ¿Son parte de la misma guerra sucia o es otra cosa distinta? No, es parte de la guerra sucia, es parte de la persecución en contra de los pueblos organizados, sobre todo. Esto no... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una lucha que iniciaron los pueblos desde 1960 a 1974. Después de la... Durante y después de la guerrilla de Lucio Cabaña, precisamente en 1974 que cae el comandante Lucio Cabaña de Barrientón, nace Rocío, el 21 de enero de 1994. Nosotros somos... La mayoría de nosotros, de los militantes y simpatizantes de la Organización Capesina de Sierra del Sur, somos nietos, somos hijos, somos hermanos, somos familiares de desaparecidos. La... Nosotros, en nuestra niñez, vivimos una... Una represión feroz. Desde niño, nosotros... Este... Tuvimos que convivir con el ejército, porque el ejército tenía sitiado todas las comunidades. 1974, 1975, hasta los 80, después de que el ejército se retira, queda una... Una represión por parte de las policías motorizadas y por parte... Abusos, robos, secuestros, este... Impunidad, este... Asesinatos. Y... Y después de eso, después de haber habido una... Una guerrilla que... Una guerrilla que fue masacrada y que todo... Agarraron todo parejo. Hubo un... Este... Un miedo total, una zozobra. Y después de esa zozobra, pues se levantan los pueblos para organizarse y decir... Queremos justicia. Queremos la presentación de nuestros familiares, aún con ese temor. La Organización Campesina de la Sierra del Sur nace en 1974, 1994, perdón, con la demanda de la presentación de los presos, con la demanda de la libertad de los presos y la presentación de los desaparecidos. Desde ahí la organización la ven como una organización con un foco rojo. Pero nosotros ya hemos una demanda de nuestros familiares. Nosotros ya hemos... No podíamos nosotros quedarnos callados mientras nuestros familiares estaban desaparecidos. Con la... Mi abuela estuvo en Eureka, junto con Rosario Herrera, Rosario Estebarra, perdón. Mi abuela, Juana Costa, este... Murió buscando a su hijo, Alberto Mecino Acosta, que fue desaparecido en el 74. En la comunidad del Agua Fría, hermano de mi papá. Ella murió en esa lucha. Nosotros le dimos continuidad a esa lucha. La organización de 1994 a 1995, la organización fue masacrada en el Vado de Agua Blanca el 28 de junio de 1995, por este... Donde fueron asesinados 17 compañeros y más de 23 heridos. Desde ahí la organización fue perseguida. Desde ahí hubo preso. Mi papá, Hilario Mecino Acosta, fundador de la organización campesina de la Sierra del Sur, fue detenido. De igual forma, Benigno Guzmán Martínez, que fue fundador también de la misma organización. Y desde ahí, a la fecha, tenemos más de 30 compañeros asesinados. La mayoría dirigentes. El asesinato de mi hermano Miguel Ángel, el asesinato de varios activistas como los compañeros Mena, que fueron dirigentes de la organización y que fueron asesinados. El compañero Jerónimo Hernández Refugio, que hoy sigue preso, un sobreviviente de la masacre de Agua Blanca. Tiene 17 años en la cárcel y no tiene sentencia. Es una... Ha sido una represión feroz en contra del movimiento y en contra de la organización campesina de la Sierra del Sur. Abel, hace un momento hacías tú un recuento de una serie de dirigentes sociales guerrerenses. Hablabas de Víctor Hernández Cardona... Arturo. Arturo, perdón. Arturo. Este... Varios de esos dirigentes también han sido asesinados. Así es. De hecho, hay una cuestión que... que queda muy clara en el gobierno de Peña Nieto a nivel federal y el gobierno de Ángel Aguirre y con la continuidad de Héctor Astudillo. El gobierno perredista de Ángel Aguirre. Así es. No en su periodo del PRI. Ajá, así es. En su segundo periodo se cometieron estos crímenes, ¿no? El asesinato de Arturo Hernández Cardona, Rocío Mecino, Raimundo Velázquez, Luis Olivares y recientemente el del compañero Ráferi Hernández. Es decir, estamos hablando de una política de exterminio hacia los líderes campesinos que vienen de este movimiento que comenta Norma desde la década de los 60, 70, 80 y hasta la actualidad. Entonces, y si a esto le sumamos el tema de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, estamos hablando de que hay una política de exterminio hacia los movimientos, el movimiento campesino y estudiantil de Guerrero que ha defendido durante décadas los derechos de las comunidades, de los pueblos más marginados del Estado de Guerrero. Hubo unos años en donde era muy claro que de un lado estaban los dirigentes sociales, del otro lado estaban el ejército o grupos paramilitares que trabajaban con el ejército, las policías. ahora en Guerrero tienen la acción del crimen organizado también. Eso hace que los crímenes que se cometen en contra de dirigentes sociales sean oscurecidos o sean tapados por toda esta dinámica de la guerra contra el narco y eso. ¿Cómo distinguir una cosa de la otra? Bueno, yo creo que sí, bueno, además si le sumamos México hoy es un país lleno de muertos, de desaparecidos, ¿no? Sin embargo, en Guerrero hay que tomar en cuenta que es el Estado donde se han cometido los mayores crímenes con motivos políticos que como comentaba Norma, que viene desde la masacre del 30 de diciembre de 1960 en Chilpancingo, la masacre de Atoyac del 18 de mayo de 1967, la masacre de los copreros en Acapulco, el tema de los militantes perredistas asesinados en 1988, 89, Aguas Blancas, el Charco y hoy el asesinato de los diferentes compañeros, ¿no? Esto hace ver que es una política continua hacia un movimiento que ha luchado en contra de la política de Estado y que esta forma de hoy del crimen organizado pues nosotros la entendemos como una estrategia contra insurgente y contra y porque además hay que decirlo, que en Guerrero también ha sido un lugar donde han surgido diferentes grupos armados, ¿no? entonces policías comunitarias, ¿no? El tema de los compañeros del SECOP, muchas organizaciones y que como bien dices, ¿no? Con este tema del crimen organizado se quiere poner como una pantalla de humo hacia el objetivo central que es el asesinato de los activistas los cuales si lo vemos con la aprobación e implementación de las reformas estructurales ahora en el gobierno de Peña Nieto pues tiene mayor sentido, ¿no? Porque dicen ya aprobamos las reformas ahora necesitamos implementarlas y va a haber quien se va a oponer entonces hay que eliminar a quienes se van a oponer y creo que creo que esto tiene que ver de ahí viene Sí, sí, sí y también es importante también saber que el asesinato de todos estos de estos dirigentes de estos activistas de estos movimientos como ya lo lo dijo Abel el asesinato también cuando gobernó Seferino Tarolanca Galindo el asesinato de un diputado presidente Armando Chavarria Barrera es el claro ejemplo de la impunidad si eso lo hicieron con el presidente con un diputado de la Cámara del Congreso del Estado y que ese caso se le ha negado a sus viudas el expediente judicial por lo menos y que no se ha investigado ese caso pues eso nos muestra la descomposición que existe en nuestro Estado de Guerrero y que pareciera que se busca criminalizar a los activistas sociales o si se quieren criminalizar es fácil criminalizar de un asesinato a otros de los mismos compañeros entonces eso ha sido muy común también en el Estado de Guerrero el futuro gobierno está organizando una serie de foros para la pacificación les llaman y se ha hablado de que lo que hay que hacer es perdonar ¿cómo ven ustedes esos foros? ¿ven que hay un camino para la justicia para sus muertos para sus desaparecidos para sus perseguidos? no bueno los foros que se están haciendo y que se están haciendo y están recabando de manera general porque no se han no se han no se muchos muchos familiares no se han acercado precisamente porque ya viene un formato único pues no se puede haber perdón no se puede haber no puede haber perdón ni olvido o darle un a los a los familiares decirle este tiene que perdonar para pacificar el país tiene que haber justicia tiene que haber una investigación profunda tiene que que cada uno de los casos tiene que investigarse por ejemplo podemos yo pongo el caso de mi hermana Rocío el caso de mi hermano Miguel Ángel esos casos no son no se han investigado y ni siquiera en el caso del estado en el estado de Guerrero la fiscalía especializada para atención a este a defensores fue una petición nuestra no fue una petición que el caso de Ranferi el caso de Rocío el caso de los activistas tienen que ser investigado como línea su activismo social no su no este no otras líneas entonces lo que nosotros buscamos es de que que estos casos tienen que ser investigados y que en este caso en este caso de Rocío la comisión es porque nosotros a través de la comisión mexicana de defensa de los derechos humanos han hecho esta solicitud para que para que puedan ser este se les pueda dar seguimiento y no como no como el gobierno lo quiere a hoy nos quiera meter en una sola se tiene que investigar cada uno de los casos y se tiene que que haber justicia pero no puede haber perdón norma abel muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por su testimonio y por su valor para presentarlo aquí delante de todos nosotros muchas gracias y ustedes amigos amigas muchas gracias por su amable participación en el día de hoy ya saben los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet y no dejen de ver lo que Rompeviento se llevó con la siempre interesante y amena conducción de Jesús Taylor hasta la próxima Música